Señores, sorprendente giro. Embajador de Nicaragua en la OEA denuncia a la dictadura de Ortega. El embajador nicaragüense ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfield Yescas, sorprendió este miércoles al denunciar al gobierno que representa como la dictadura de Daniel Ortega. Sus palabras causaron admiración entre los representantes de países como Estados Unidos, Uruguay, Perú, Brasil, Colombia y Ecuador. Y el secretario general de la OEA, Luis Almero, le ofreció protección. Quiero reconocer que el embajador ha tomado la posición éticamente correcta y responde a los principios y valores de esta organización. En este sentido, la Secretaría General le ofrece protección. Vamos a ver en primer lugar las palabras del embajador hasta ayer de la dictadura de Nicaragua. Y cojan ejemplo, cojan ejemplo y cojan vergüenza los embajadores que representan a Putin, que representan a Canel, que representan a Maduro en el mundo entero. Escuchen. Tomo la palabra el día de hoy en nombre de más de 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018. Tomo la palabra en nombre de los miles de servidores públicos de todos los niveles, civiles y militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas, porque si no lo hacen, pierden su empleo. Enunciar la dictadura de mi país no es fácil, pero seguir guardando silencio y defender lo indefendible es imposible. Tengo que hablar, señor presidente, aunque tenga miedo. Tengo que hablar, aunque mi futuro y el de mi familia sean inciertos. Tengo que hablar, porque si no lo hago, las piedras mismas van a hablar por mí. Días antes de anunciar nuestro retiro de la OEA, tuvimos una reunión virtual en Cancillería y un equipo de asesores presidenciales. En ese encuentro, yo sugerí que se considerara liberar al menos a unos 20 presos políticos de la tercera edad y a otros 20 reos comunes cuya salud merecía y merece especial consideración. Esto sería, les dije, algo humanitario y políticamente inteligente, ya que nadie debe morir en la cárcel y menos siendo inocente o por falta de atención médica adecuada o no tener atención médica del todo. Nadie me hizo caso, señor presidente. En ese momento se me dijo, no vamos ni a tomar nota de ese comentario, porque vos sabes lo que puede pasar. Y recordá, a la derecha, entre más se le da, más quiere. Eso fue lo que se me dijo en ese momento. En el gobierno, nadie, nadie escucha y nadie habla. Lo intenté varias veces, durante varios meses, pero todas las puertas se me cerraron. Como es miembro del Cuerpo de Paz de Noruega, siempre creí que el diálogo, que la diplomacia no eran tan importantes en tiempos de paz y tranquilidad y democracias robustas. La diplomacia es necesaria en momentos difíciles, en momentos complejos, de crisis democráticas, como las que vi en mi país. Sin embargo, lo que me he encontrado en estos meses, lo que pasa en Nicaragua, supera mis pocas capacidades diplomáticas. Desde el año 2018, Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica y probablemente de Latinoamérica. Perdón que lo interrumpa, señor embajador. Mr. Chairman, there is another point of order for Mancilla and Barbuda. Muchas gracias. ¿Puedo continuar? Embajador Méndez, can I proceed? Señor Presidente, Mr. Chairman, there is a point of order and then the ambassador is asking to proceed. You can do the point of order and then return to the ambassador, if that is what you wish to do, sir. I will ask you to let me finish because I'm about to finish shortly. Okay. Would you be kind enough to finish Nicaragua, please? Yes, I will. I will. It's just one minute and a half. Desde 2018, Nicaragua se convirtió en el único país de Centroamérica donde no hay periódicos impresos. No hay libertad de publicar un simple tuit de un comentario en las redes sociales. No hay organismos de derechos humanos. No hay. Uno solo. No existe. Todos fueron cerrados, expulsados o clausurados. No hay partidos políticos independientes. No hay elecciones creíbles. No existe separación de poderes, sino poderes fácticos. Este año se han comenzado a confiscar las universidades privadas y se han cancelado 137 ONGs, católicos, evangélicos, ecologistas, operación sonrisa, señor presidente. Y la lista sigue creciendo. 170 mil nicaragüenses han huido del país y otros siguen huyendo mientras yo estoy hablando en este momento. Señor presidente, para terminar, quiero decir que aunque pareciera que todo está perdido y que el panorama está nublado como este día de hoy, yo creo firmemente, como se lo he dicho al secretario Almagro, que hay esperanza. Y se lo he dicho a mucha gente, creo que hay esperanza. Quiero decirles que la gente de adentro del gobierno y la gente de afuera está cansada, cansada de la dictadura y de sus acciones. Y cada vez van a ser más los que digan basta, porque la luz, la luz siempre puede más que las tinieblas, porque el amor es más fuerte que el odio. Porque se puede engañar a la gente por un tiempo, pero no todo el tiempo, pero Dios a veces tarda, pero nunca, nunca, señor presidente, Dios nunca olvide. Muchas gracias. Bueno, América Latina Libre, todos los países con libertad, con democracia en América Latina, aplauden este discurso valiente. Fíjense ustedes, él está hablando en una sesión ordinaria de la OEA, que decía alguien por ahí estaba fuera de funciones. No, 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 fuera de funciones no tiene nada que hacer en la OEA. Él es representante de Nicaragua en la OEA y se esperaba que diera un discurso diferente. Y está en vivo participando en la sección. Y por supuesto que un asesino como Daniel Ortega, igualito a Maduro y a Raúl y a todo. Ahora este señor y su familia son objetivos. Primordial y si es inteligente, me imagino que tomó determinadas precauciones. Ahora seguro Estados Unidos los protege. Ojalá. ¿Qué quieres tú? Que lo maten. ¿Qué quieres tú? Que lo cuelguen del palo más alto. Ojalá que Estados Unidos, Canadá, Uruguay, quien sea que los proteja. Yo también lo pido para él y para su familia, para sus hijos, para todo el mundo. Y tú te imaginas qué maravilla sería que todos los embajadores de las dictaduras del mundo dijeran basta ya. Se acabó el poder de las dictaduras en el mundo entero. Se acabó. Y bueno, no sería el primero. Hay diplomáticos cubanos que han desertado y han dicho yo no le meto más mentira al pueblo. Oye, la cantidad de locutores de la televisión y de todos lados que están diciendo yo no le meto más mentira al pueblo. Hasta aquí llegué, ya no puedo con eso. ¿Por qué seguir haciendo el mal cuando necesitamos todos unirnos en el bien? Fíjate tú que seguir apoyando la dictadura es seguir haciendo lo que yo le sugería al chocolate ahorita. Seguir buscándonos problemas. No, busquemos las soluciones. Busquemos la salida, busquemos la luz. Hagamos nuestro trabajo para que también Dios haga el de él. Cuando nos vea a nosotros luchando y construyendo una Cuba libre. Tú vas a ver cómo todo se nos pone a favor. Pero mientras ve a los cubanos dándole palo a los otros, encarcelando a los otros, diciendo que no le paga lo que sea. Oye, cada vez que Dios mira para abajo y ve ese papelazo, dice no, los cubanos no me lo ven más por ahora. Hay que ponerse para las cosas. Oye, buenísimo. Vamos a ver qué respondió el secretario general de la OEA sobre esta denuncia que ha hecho el representante de Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega es una dictadura, así lo aseguró el embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfields, quien en una sorpresiva intervención ante el Consejo Permanente, hizo referencia a la falta de libertades y las decenas de presos políticos en su país. Por cierto, que el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, aplaudió este miércoles el coraje del embajador nicaragüense ante el organismo Arturo Macfields-Yescas, quien denunció la dictadura de Daniel Ortega en su país. Dijo Almagro, vía Twitter, valoramos el coraje del embajador de Nicaragua, Arturo Macfields-Yescas, y su compromiso con los valores de la OEA. Esa es la posición éticamente correcta. Muy bien. Yo me imagino a Bruno Rodríguez. Me opongo enérgicamente. Rechazamos categóricamente las palabras del ex embajador de Nicaragua. Conocemos personalmente al compañero Daniel Ortega. El pueblo nicaragüense ha dado innumerables e innumerables muestras de apoyo al presidente. Recientemente hubo una elección. Salió nuevamente Daniel Ortega triunfador. O sea, es una manipulación que viene y nosotros siempre hemos declarado esto ante la ONU directamente desde Miami. No bastan nuestras denuncias. Y bueno, y teníamos bajo vigilancia a ese embajador en la OEA porque se le dio unas medias night. Bueno.